Música Bueno, mis hijos están muy felices, sobre todo por la calidad humana de todo el equipo de trabajo del Dow Center y ya están expectantes para el próximo campus. Sí, está buenísimo. Es todo el tiempo pensar en qué va a pasar el día próximo. Aprendí todo un poco, tiro, defensa, sobre todo a comunicar a veces más en defensa con mis otros compañeros y es una muy buena experiencia hacer un campus, porque más de este estilo, así que me sirve como una experiencia de vida. Sí, aprovechar lo máximo para después poder sacar la máxima diferencia posible. Gracias. Gracias.